Mantenía enfermas relaciones cibernéticas con niñas menores de edad. Para colmo, su familia le da la espalda y le dice que está loca. ¿Será que estas acusaciones sobre Verónica Castro son reales? ¿Será que sí, pues, ha pedido fotos indebidas y ha mantenido este tipo de conversaciones con niñas menores? Lo platicamos aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Amigos de esta bonita comunidad, gracias por sus comentarios. Bienvenidos nuevamente a este espacio y así es donde les damos esta bienvenida y también los invitamos a que si es la primera vez que ves este video y este contenido en ¿Qué pasó con los famosos? Pues le des aquí abajo poder suscribirte. Este es muy atento y muy alerta para recibir las notificaciones y que tú también formes parte de esta conversación porque, miren, esto es muy de acuates. Aquí nosotros nos sentimos como amigos, nos tomamos un cafecito o nos tomamos un vinito o lo que ustedes quieran para platicar qué es lo que está pasando con los famosos. Y el día de hoy platicamos de una de las figuras más importantes de la televisión y del género de la telenovela en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y principalmente en nuestro país. Una actriz, una cantante y una gran conductora mexicana y que, pues, estos últimos días se ha visto envuelta en una de chismeríos. Y más que chismeríos, me parece que son acusaciones muy fuertes que al final del día pueden repercutir muy gravemente en su carrera y en su imagen pública. Pero aquí vamos a ver si sí es cierto por ahí, si hay gato encerrado, si hay alguien queriéndole meter el pie a nuestra querida Vero Castro. Lo vamos a platicar aquí. Hace unos días, entonces, el nombre de Verónica, pues, empezó a sonar en todos los titulares también de las noticias. Cuando empezó a circular en redes sociales, pues, el supuesto rumor de que habían salido a la luz unas conversaciones donde Verónica Castro mantenía unas pláticas con niñas, pues, menores de edad en donde, pues, ahí tenían unos temas, pues, bastante subidos de tono. ¿Quién empezó con este rumor? ¿Quién fue quien lo afirmó? Jorge Carvajal, este periodista, periodista que, pues, salió a la luz a decir esto, que ella tenía un grupo donde acosaba, acosaba, así lo dijo, a niñas menores de entre 11 y 18 años. Este grupo que tiene un nombre que se llama Los Fantasmas de Verónica es un grupo que, bueno, tenían estas pláticas a través de la plataforma de Zoom. Ahora, ¿cómo nace este grupo? Este grupo nace a raíz de la pandemia cuando Verónica Castro, a raíz también de los comentarios que empezaron a surgir en Twitter, empezó a contestarles a algunas de sus fans, empezó a hacer como estas conversaciones más cercanas con algunas y dijo, ¿por qué no hacemos un grupo de Zoom? Y ya estoy como en la escuela, nos vemos todas por la camarita y, pues, platicamos. Entonces, de repente, ella, pues, en este, digamos, como en esta plática, les compartía cosas muy personales, momentos muy fuertes que ella había vivido, cosas que le habían marcado, les compartía su carrera, les compartía, pues, experiencias también muy personales. La cosa es que ahí, entre el chacoteo y entre toda esta plática, pues, empezó como a surgir conversaciones ya no tan enfocadas a Verónica Castro, sino como a otro tipo de artistas, donde comentaban, por ejemplo, fotos de algunos artistas y videos como el video de Gabriel Soto, donde de repente ya las niñas empezaban a preguntarle cosas, incluso ya de temas, pues, digamos, sexuales, donde ellas querían pedir, pues, el apoyo, la orientación de Verónica Castro para tocar este tipo de temitas, que, bueno, la verdad es que sí son, no son delicados, porque existe mucho tabú alrededor de todo eso, pero sí son temas que a lo mejor, pues, bueno, se platican, con los papás en casa y son conversaciones que tienen que tener previas, pero, bueno, pues, a lo mejor ellas se sintieron muy en confianza de platicar con Verónica Castro de estos temas. La cosa es que en una de estas pláticas, ella les dice, oigan, las voy a invitar a Acapulco, vámonos al Baby O. Al Baby O, son niñas, ni las van a dejar entrar. Pero, bueno, ella las invita, le dice una, oye, ¿pero cómo le voy a hacer con mis papás? ¿Tú les vas a pagar todo? No, ¿pero por qué vas a invitar a tus papás? Esto, qué aburrida, esto es de amigas, esto es de cuatachas, vámonos a Acapulco. Entonces, bueno, pues, ahí fue donde empezaron ya como a, pues, a sacar un poquito de onda, ¿no?, a las personas que vieron estas conversaciones y que, sobre todo, a Jorge Carvajal, que empezó a evidenciar este tipo de conversaciones, donde ya decían, bueno, pues, es que, ¿por qué la señora tiene que estar entablando estas pláticas con estas niñas? Ahora, el señor Jorge Carvajal presenta este tema o lo expone y me parece que lo hace con muy pocas evidencias y lo único que presenta es un video donde supuestamente están hablando del material de Gabriel Soto. Sabemos que Gabriel Soto hace no mucho, pues, tuvo ahí, ¿verdad?, un percance donde, pues, fotos y videos íntimos salieron a la luz y ellas lo estaban comentando y entonces lo único que hace es poner, me parece que es un video fuera de contexto porque solamente pone imágenes de Verónica hablando, pues, cosas al aire y se puede entender como ustedes quieran entender, pero al final no es nada, pues, concreto y nada sólido. Después, el periodista también, Gustavo Adolfo Infante, este comunicador retoma el tema en su programa y menciona que, pues, les va a dar un consejo a las niñas y que ellas lo que deberían de hacer es proceder de manera legal porque esto es un delito y que podían hasta demandar a Verónica Castro. Entonces, bueno, mi tía Verito Castro no decía nada, se mantenía calladita hasta hace apenas unos días donde ya salió a la luz y empezó ya, pues, a dar sus declaraciones. Lo único que salió primero a decir es que, pues, deberían de también tomar un poquito más de conciencia, que Dios los perdone a estas personas que salen a hablar de ella y también, bueno, pues, emitió un tuit en donde ella decía que se iba a retirar de esta red social hasta que estos señores le pidieran una disculpa porque, bueno, no le parecía ni justo ni correcto. Hasta ahí se había quedado como en el chisme y empezaron entonces a salir los artistas a dar sus declaraciones. Entre ellos había quienes defendían a Verónica Castro, por supuesto, por solidaridad, por el medio, porque son amigos de toda la vida, pero también hubo quienes le dieron la espalda muy bien y bonito. Una de ellas es Yolanda Andrade. A ver, sabemos que por ahí ya hubo un chisme, una declaración también de ella, donde, bueno, pues, supuestamente tuvieron una relación. Decimos supuestamente porque, aunque todo apunta que sí, pues, hasta no tener los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Entonces ella siempre se ha mantenido como... A mí me parece como ya enojada porque la Vero, pues, no reconoce la relación y entonces sí está un poquito ardidita, un poquito... Y miren que me cae muy bien la Yolanda, se me hace muy sincerota, pero aquí no me pareció mucho lo que dijo porque cuando le preguntan sobre el tema de Verónica Castro, ella dice, yo creo que no hay precio que alguien pueda pagar para arriesgarse a decir algo así. Entonces me parece que si Jorge Carvajal está emitiendo estas declaraciones es porque definitivamente tiene la razón y tiene pruebas. Cuando le preguntan si ella se había visto también un poco, pues, digamos, envuelta en este tema, por la relación que tuvo, porque ella era más chica que Verónica Castro, ella dijo que, pues, se pusieran a investigar que sí existen otras cosas muy extrañas en su relación y que no le parecería muy extraño que Verónica Castro tuviera este tipo de conversaciones con niñas. ¡Qué mala onda! Eso sí se vio... A mí me parece que se vio muy ardilla. Oye, si te preguntan qué opinas de tu exnovio, de tu exnovia, de tu expareja, con este tema tan delicado, pues yo creo que lo más correcto era decir no tengo comentarios, ¿verdad? Pero la otra se dejó ir y le da la razón a este señor. Aquí vienen dos teorías y me gustaría que en este momento ustedes ya empiecen a comentar conmigo aquí abajo dejando sus comentarios una teoría que apunta a que una de las niñas que estaba en este grupo se enojó con las demás. Eran ocho niñas, una de ellas llamada Tiara, se molesta con todas y es la que empieza a filtrar este tipo de información a manera también de cizaña y empieza a decir, pues, fíjense que Vero nos decía esto y nos hablaba así y a mí me parecía que nos estaba, pues, acostando y diciendo de esta manera. Entonces, digamos que ella estaba dando como el material a estos periodistas, pero manejándolo todo a su conveniencia. Esa es la teoría número uno. La teoría número dos apunta a que alguien famoso atrás está tratando de desprestigiar a Verónica y, bueno, de ahí hay muchos nombres que pueden salir en una gran lista en donde, bueno, pues, se apuntan, ¿no? Para que sean este tipo de personas que están tratando, pues, de manchar la imagen de Verónica Castro. ¿Qué pasa ahora? Pues los papás de las niñas ya salieron a dar sus declaraciones y ellos dijeron que no había pasado nada malo. Les voy a dejar un pedacito del video donde tienen esta conversación, donde ellos, pues, declaran firmemente que nunca vieron malas intenciones de la señora Verónica Castro. Me tengo consternada toda esta situación. Como le vuelvo a, este, como le comento a mi hija, nunca lo esperamos. Yo como su mamá también estuve, supe al tanto de que pertenecían al club de Verónica, estuve presente en un Zoom, pero realmente todo esto que están diciendo es totalmente una mentira. La verdad que solo deseo que todo se aclare porque ellas son menores de edad y ya esto escaló por lo que veo ya a nivel nacional. Pues ahí está. ¡Ay, gastido! Como hay gastido, dicen en mi rancho. Pues ahí está la evidencia de los papás y ellos, pues, al final también tienen, digamos, como esta última palabra, ¿no?, para saber si van a proceder legalmente o no porque, pues, ellos son los tutores legales de las niñas. Recordemos que son menores de edad y ellos dicen, bueno, pues no ha pasado nada malo. Más bien se ha quedado como en algo que, pues, más un chismerillo en contra de mi Vero. La cosa aquí es que cuando uno está pasando la verdad por estos momentos tan complicados, miren, es cuando salen las personas realmente como son. Salen los verdaderos amigos y salen los que no. Y Verónica Gastro es una mujer que tiene muchos años en la industria y ahí quién es. Pues se le acercan nomás para ver qué le sacan. Y hay una supuesta amiga que tiene más de 30 años de amistad que ya salió también a dar sus declaraciones y dice que está muy preocupada por la salud mental de Verónica porque ahorita que está pasando por su peor momento, lejos de refugiarse en su familia, pues todos se han alejado de la actriz porque tiene unos moditos que a nadie le gustan y que ella está muy preocupada porque, pues, después de con estos malos tratos, en estos momentos donde está sola, donde está ya en deterioro de salud físicamente, pues está sola y que así se va a quedar. Oye, para estas amigas, pues, ¿para qué queremos enemigas? ¿No? Oye, dando estas declaraciones en estos momentos, pues, tan complicados para la Verónica Castro. A mí me gustaría que ustedes opinen sobre este tema. si ustedes realmente pues creen, yo les voy a decir la verdad. A mí me parece que no. O sea, a mí me parece que Verónica Castro pecó de buena gente, ¿no? O sea, y se quiso ver muy cool con las chavas ahí platicando de temas, de temas un poquito sexuales y comentando las fotos y las nudes del Gabriel Soto. Se quiso ver cool y se quiso ver chava, pero señora, pues ya tiene 70 años, mi tía, ¿no? Entonces, la cosa aquí es que, pues, quisieron, como siempre lo digo, es una figura pública, debe cuidar mucho más lo que hace y aquí quisieron, pues, mancharle la imagen. Ahora, otra cosa que ahí sí creo que es culpa de los papás. Oigan, si les preocupa lo que sus hijos van a tener en estos contenidos en internet, cuídenlos. O sea, hay papás que después de las 10 de la noche están pegados a ver que están viendo los niños o simple y sencillamente les dicen, oye, después de las 12 de la noche tú ya no tienes acceso al internet y hazle como quieras. Aquí es que claramente no hay límites en la casa de estas niñas y, bueno, hoy fue Verónica Castro y que a lo mejor no lo hizo con buena intención e hizo algo bueno que pareciera malo, pero el día de mañana no sabemos si están platicando con alguien horrendo y con alguien que realmente atente contra su seguridad. Entonces, señores, ay, no me le quieran echar la culpa a Verónica Castro cuando la culpa sí me parece que es de los papás y que ahorita ya salgan a dar sus declaraciones ya cuando vieron que esto, pues, cruzó mucha frontera y que ya vieron que se está poniendo muy peligroso y que ya vieron que todo el mundo está hablando de esto ahora sí dicen, ay, no, déjenme salgo. No, pongan atención cuando sus hijos están en la computadora. Ahí sí. Es todo lo que voy a decir. Déjenlos que vean este programa, nada más, porque aquí somos buena onda y no andamos diciendo peladeses. Pues, bueno, así el tema de Verónica Castro. Díganme ustedes si creerle, si no creerle. También, híjole, podríamos darle el beneficio. Ya pasó una vez, ya pasó con Gloria Trevi, ya pasó, ya pasó en aquellos años el caso, de esto ya hablaremos después, pero, pues, bueno, estamos aquí en un dilema. A mí me parece que Verónica nomás quiso hacerla de bueno, pero como dicen en mi rancho, no hagas cosas buenas que parecen malas. Pero ustedes dejen aquí sus comentarios y quédense muy pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes porque seguramente también seguiremos actualizando, informando qué es lo que está pasando con los famosos, qué es lo que está pasando con Verónica Castro y esto lo platicamos aquí. Gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios. Yo soy Marifer García y nos vemos en la próxima. Ay, no, la embrujó con su macumba. No sé. Gracias.